Dios los bendiga una vez más hermanos amados, en el nombre del Señor les estoy saludando en este día esperando que la gracia de mi Dios sea con ustedes ahí donde estuvieran mis hermanos, mis hermanas, aún nuestros amigos y amigas que tuvieran de sintonizarnos la expresión que estoy dando no es nomás una costumbre no hay cosa más preciosa que la bendición de Dios y esa es la que deseamos para todos aquellos que nos oyen Dios los bendiga ese es el deseo y la oración de este vuestro servidor, hermano y amigo, Pastor Efraín Valverde que la gracia, repito, de mi Dios los cubra les voy a invitar otra vez para que oremos al Señor creyendo que Él está atento repito y repetiré no por una costumbre, no en una forma mecánica, no en una manera profesional, sino con el alma amén oremos pues con el alma al que está presente ahí contigo, aquí conmigo y en todo lugar tú eres Dios, tú eres nuestro Padre, mi Señor por eso es que una vez más vengo delante de ti Señor te alabo, te adoro, te bendigo, reconozco tu grandeza y tu majestad y también nuestra limitación y nuestra pequeñez que somos delante de ti tu palabra dice que todos juntos delante de ti somos como langostas pero Señor no has hecho tus hijos y nos has distinguido así y entonces aprovechados así amén de ese privilegio aprovechados, aprovechando ese privilegio Padre te pido tu bendición te ruego Señor una vez más que seas propicio y así respondas a nuestra oración a la petición de tu hijo y de tu hija responde a su oración Señor hazlo como te he pedido sea propicio Padre mío juje una vez más mis labios y el oído de los que tú vienes escuchar porque lo estoy pidiendo todo Señor no por nuestros méritos ni por nuestras justicias porque no las tenemos sino por los méritos sacrosantos de Jesucristo mi Señor de aquel que en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra redención bendito eres para siempre oh Señor ahora quiero nuevamente invitarles para que continuemos con estas pláticas y este comentario esta enseñanza profunda suprema inigualable de que de saber quien es Dios que el es uno y su nombre supremo que es sobre todo nombre es Jesús el Señor maravilloso nombre Jesús el Señor no cualquier Jesús no cualquier Jesús en español como en ningún otro idioma fíjense bien se usa la misma palabra el mismo nombre para las personas aquí como también para el Señor y eso contribuye para que en las mentes de muchos no haya un respeto para el nombre de Jesús fue que hay Jesús García y Jesús Martínez y Jesús López y Jesús Pérez y etc Jesús María Jesús José el Padre se llama Jesús la Madre el Hijo la Hija todo el mundo se llama Jesús en inglés no en inglés el nombre del Señor es Jesús y nadie se llama Jesús algunos se llaman Jess Jesse otros arreglos del nombre pero no Jess o más bien no Jesus porque eso es exclusivo para pronunciar el nombre del Señor lo repito en español es la misma Jesús y es Jesús y les invito solamente entre paréntesis en breve ya que lo menciono lo diré en tiempo adelante pero ahorita en breve menciono que respetemos ese nombre respetemos ese nombre y a mis hermanos ministros y aún a los creyentes que estén de acuerdo en que está escrito que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo dice Pablo entonces cuando nos referimos o refiramos al Señor Jesús no sea nomás Jesús porque no es cualquier Jesús no es igual que nosotros es Dios porque Jesús el Señor es el nombre supremo de Dios del único Dios del cual he estado hablando en esta serie de pláticas y que una vez más traigo a referencia ahora citando una escritura que habla precisamente de quien es el Hijo quien es el Hijo que por cierto desde la antigüedad se menciona algo y lo voy a leer vamos a ver nos vamos acá a proverbios en el capítulo 30 se sorprendió mucho un hermano hace poco cuando le señale este texto uno de los hermanos que creen en que Dios es dos o más bien que cree que de los que cree que son tres he dicho Dios no es ni tres ni es tampoco dos porque hay grupos religiosos ahorita que andan por las casas tocando las puertas y dicen que Dios es no tres sino que es dos pues no es ni tres ni es dos sino que es uno y entonces uno de los que cree en tres verdad se admiró cuando le leí en proverbios 30 donde dice el verso 4 quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en sus puños quien ató las aguas en un paño quien afirmó los términos de la tierra cual es su nombre y el nombre de su hijo si sabes tremendo esto verdad quien subió al cielo y descendió se acuerdan la palabra del señor dijo porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo ahora dice quien encerró los vientos en sus puños quien ató las aguas en un paño quien afirmó todos los términos de la tierra y aquí el apóstol san pablo en colosenses capítulo 1 nos dice fíjense el verso 12 dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz fíjense bien dando gracias al padre etc ahora dice verso 13 que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo quien el padre nos ha trasladado al reino de su amado hijo aquí una vez más como muchas veces en el nuevo testamento da la impresión de que el papá mandó al muchacho y vuelvo a señalar que aquí cabe que un viejo mande a su hijo y el viejo se queda y el hijo se va pero en Dios esa no es esa no es la forma de leer y de entender la escritura porque en Dios el padre no se va o el padre no se queda en ninguna parte el padre está en todo lugar es espíritu es infinito nunca nunca principia ni termina en tiempo y en distancia ese es Dios en su aspecto invisible su eterna potencia y divinidad dijo San Pablo lo que no se ve de Dios lo infinito su espíritu invisible quien lo puede ver aquí está conmigo y ahí está contigo en cambio estamos esperando que venga Dios porque así dice que muy amados ahora somos hijos de Dios acuerdan los que conocen la escritura ahora somos hijos de Dios más aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él de quien está hablando está hablando de Dios ahí nos dice que cuando que cuando venga el hijo de Dios dice que que muy amados ahora somos hijos de Dios no somos hijos del hijo de Dios somos hijos de Dios y sabemos que cuando él apareciera quien Dios que es lo que vamos a ver el espíritu invisible no el cuerpo de la gloria de Dios porque Dios tiene su cuerpo de gloria y miremos lo que dice aquí él continúa leyendo después de que enfatizo el hecho de que señala de que el padre nos ha trasladado al reino de su amado hijo ahora dice hablando del hijo en el cual tenemos redención por su sangre la remisión de pecados porque es el hijo o sea el cuerpo de la gloria de Dios como ya lo he descrito ahí en el monte de la transfiguración ahí se quitó el velo de carne por un momento y vieron Pedro, Juan y Santiago al Dios de la gloria no era nomás Jesús de Nazaret el hijo de María y de José como se creía sino que vieron al Dios de la gloria que vio Isaías en el trono el que vio Daniel en el trono el que vio Ezequiel sobre los querubines el mismo entonces allí lo vemos en su gloria pero enseguida vuelve otra vez a desaparecer aquella maravillosa visión y queda que cosa en su carne en el velo de carne del cual estaba vestido el cuerpo de gloria y en ese cuerpo de carne es en el que pagó el precio de nuestra redención quien el que es el Espíritu Eterno el que tiene ese cuerpo de gloria que es el cuerpo de Dios en el cual habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente nos dice San Pablo que maravillosa revelación entonces no podía derramar sangre en su cuerpo de gloria que es entonces lo que hace que toma el cuerpo humano toma el cuerpo humano para que en ese cuerpo humano allí entonces derrama la sangre que en su cuerpo de gloria no más no tenía ese es otro tema tremendo que a su tiempo entraremos en él ahora quien es ese personaje extraño tremendo entonces que la biblia llama el hijo Dios mismo en el cual tenemos redención por su sangre la remisión de pecados dice el cual ahora quien el hijo el cual es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda criatura llegaron no dice que es la segunda persona de la trinidad no hermanos y lo estoy repitiendo con todo respeto porque no se trata de ofender a nadie sino de hacer claro una verdad tremenda que debe de saber cada cristiano que ama en verdad al Señor y que espero que esta explicación o explicaciones que he estado dando puedan traer luz a alguno de mis hermanos que con sinceridad escuche oiga este mensaje que no es mío sino que es el mensaje de los siglos porque empecé señalando con que a Israel se le dio como un mandamiento supremo que ahorita es el corazón de la Biblia hebrea para ellos hoy Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es ese mensaje lo tiene Israel y lo tiene también la iglesia debe de tener porque no hay más que una continuación porque la iglesia es el segundo testigo del apocalipsis son dos testigos el primero es Israel el Israel fiel y el segundo testigo es la iglesia fiel y el mensaje que traen los dos testigos es el mismo que Dios es uno por eso lo estoy enfatizando Dios es uno Dios es uno y el Dios de la gloria no tiene más que un cuerpo y ese cuerpo es el que la escritura lo llama el Hijo que es el Hijo la imagen del Dios invisible el primogénito de toda criatura y en Apocalipsis 3.14 dice que Él el Hijo es el principio de la creación de Dios este tema continúa porque es profundo y maravilloso y eso que acabo de mencionar tiene también su explicación porque el Hijo en realidad como muchos hermanos aún del nombre enseñan que nació en Belén es un absurdo porque miren ustedes aquí está hablando del Hijo y dice que por Él por el Hijo por el Hijo léanlo bien estoy leyendo en Colosenses capítulo 1 ahora en el verso 16 dice que por Él por el Hijo del cual dice antes que es la imagen del Dios invisible en otras palabras el cuerpo de la gloria el cuerpo visible glorioso del Dios Espíritu invisible infinito ese es el Hijo no otro sino su cuerpo ahora por Él porque por el Hijo fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue criado por Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten y luego mis hermanos enseñando que el Hijo empezó en Belén cuidado porque en lugar de ayudarles a los que están confundidos con la enseñanza de una Trinidad que no existe el hermano del nombre que va a hablarles y que le dice que el Hijo empezó en Belén eso lo confunde a Él y confunde a los otros porque aquí está claro cuando el Hijo crió todo cuando vino a manifestarse en carne en Belén ya estaba criado todo el mundo es un absurdo aún el comentar tal cosa entonces veamos que en el caso el Hijo es no otro sino el cuerpo de la gloria de Dios y volviendo ya para salir a orilla en esta vez al capítulo inicial que mencioné fijémonos como dice primero quien subió al cielo en Proverbios 34 quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en sus puños quien ató las aguas en un paño quien afirmó todos los términos de la tierra y lo dice cual es su nombre acá el Hijo es el que creó todo acá y luego aquí el Proverbista dice cual es su nombre y el nombre de su Hijo si sabes y saben que estos textos están exactamente descritos con la expresión de San Juan cuando dice muy amados dice donde dice que ahora somos hijos de Dios vamos a ver nos señala diciendo a ver San Juan pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo se vean que parece como que señala dos y luego señala este es el verdadero Dios y la vida eterna mis hermanos Dios es uno Dios es uno y el nombre supremo de Dios es Jesús el Señor en el cual debe ser efectuado el bautismo para el perdón de los pecados Dios es uno no es dos no es tres nuestro Dios el Señor uno es Dios os bendiga Dios os bendiga Gracias.